El día 2 de octubre, nuestra Iglesia Católica recuerda a nuestros santos ángeles custodios. No hace mucho tuvimos la fiesta de los santos arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael. Arcángeles, ángeles. ¿Qué significa esa raíz que aparece cuando decimos arcángel? La palabra ángel viene del griego y quiere decir el que lleva un mensaje, el mensajero. Y arcángel quiere decir el que es principal entre los mensajeros. Esa raíz de arcángel es la misma raíz de arquibiócesis y es la misma raíz que aparece, por ejemplo, y sé que este es un ejemplo trivial, en las tiras cómicas cuando se dice que tal perverso personaje era el archienemigo. Ese archienemigo quiere decir un gran enemigo, un poderoso enemigo. Arcángel quiere decir grande entre los ángeles, grande por la misión que le ha sido encomendada, nos explica Santo Tomás de Aquino. Arcángel es de la misma raíz de arquibiócesis, porque llamamos arquibiócesis a aquellas circunscripciones, aquellas regiones eclesiásticas que tienen una cierta preeminencia en cuanto que han dado origen a otros lugares donde se predica el Evangelio, que son las diócesis. Entonces una arquibiócesis sirve en cierto sentido como de centro de vida eclesial para las diócesis que pertenecen a esa misma arquibiócesis, a esa misma región. Bueno, después de esta explicación, pues volvamos a nuestros santos ángeles custodios. La iglesia les da ese nombre, custodios. También tenemos en la iglesia un instrumento para el culto divino que se llama una custodia. Evidentemente vienen de la misma raíz, custodiar. Y cuando el Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, quiso escribir un documento, una carta sobre San José, lo llamó Redemptoris Custos, custodio del Redentor. Reúne estas ideas. San José es custodio del Redentor. La custodia protege y a la vez revela algo de la grandeza, de un modo sensible revela algo de la grandeza, de la presencia de Cristo en la Santísima Eucaristía. Bueno, esa es la custodia. ¿Qué quiere decirnos esto? Se custodia, se guarda, se protege aquello que es valioso. Si tienes, y es verdad que tienes, un ángel custodio, es porque eres valioso. Es porque eres valiosa. Qué hermoso mensaje el que nos trae esta fiesta. Y fíjate que en la custodia, ¿qué es lo que se custodia? A Cristo. Y San José, el custodio del Redentor, ¿qué es lo que custodia? A Cristo. ¿Y qué es lo que custodian nuestros ángeles? Nuestros ángeles de la guarda, ¿qué es lo que custodian? La vida de Cristo en nosotros. La obra de Cristo en nosotros. La victoria de Cristo en nosotros. Por eso el papel fundamental, la misión fundamental de los santos ángeles custodios, es proteger la obra que Dios está haciendo en nosotros. Somos preciosos, somos valiosos para el Señor. Y precisamente porque Él está obrando en nosotros, porque ha hecho maravillas en nosotros. Por eso es preciso, por eso es necesario custodiar esa obra. La providencia de Dios se manifiesta grandemente a través de sus ángeles. Y si somos fieles a sus inspiraciones, estoy seguro que experimentaremos más y más la vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios, en cada uno de nosotros, en lo que pensamos, decimos, hacemos, vivimos.